¿Qué tal amigos? Les saluda Janice Bencosma con el pronóstico para el martes 15 de febrero. Señores, ¿qué podemos esperar? Un dramático descenso en el Mercurio. Estamos hablando de la posibilidad de entre 15 hasta 30 grados menos de lo que tuvimos el día de ayer. Cielos totalmente nublados, lluvia en el pronóstico. Desafortunadamente la acumulación de lluvia será mínima. Note como la ciudad de San Diego alcanzará 62 grados como temperatura máxima. El paraguas será indispensable para mañana. También tenemos que salir con tiempo porque posiblemente contemos con más tránsito debido a esa inestabilidad. Ramona, una temperatura máxima mañana de 52 grados. Spring Valley con 55 grados. El cajón con 59. Y a eso, señores, tenemos que agregarle esas ráfagas de vientos que tendremos a lo largo de nuestra región. Tendremos esas ráfagas desde el oeste, lo que significa que estarían incrementando fuertemente con la posibilidad de hasta 70 millas por hora para sectores montañosos. Acá les dejo rápidamente el pronóstico extendido para que note que finalizamos la semana laboral con un aliento y 73 grados.